¡Ah, carpa! ¡Allá voy, Poli! ¡Bomba de tinta! ¡Poli, tu medallón! ¡Poder, Pocket, a la mar! ¡Poder, Pocket, cofre! ¡Vámonos! Antes de que recupere su poder. Pero no vi Pocket Verde en el cofre. Necesitamos la corona. ¡No hay tiempo! ¡Golpe de Carpao a la cueva! ¡Carpao! ¡Carpao! ¡Golpe de Carpao a la mar! ¡Golpe de Carpao a la mar! ¡Golpe de Carpao a la mar! Gracias a nuestros heroicos amigos, el reino está protegido nuevamente. ¡Hurra! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Golpe de Carpao a la mar! ¡Hurra! ¡Golpe de Carpao a la mar! ¡Hurra! ¡Sí! que podemos hacer juntos. Además, como dijo la reina, aunque estemos mucho tiempo aquí, solo serán segundos en nuestro mundo. Por lo tanto, llegó la hora de la mini-aventura submarina de Polly y Pierce. ¿Otra lista? ¡Vamos! Anda, Pierce. Puedes dominarlo. ¡Ah! ¡El pelo no! Polly, ¿ya podemos ir por el Pokéit verde? ¿Cuál es la prisa, Pierce? Aún queda mucho por hacer juntos. Te va a encantar la búsqueda del tesoro en miniatura. ¡Sí! ¡Encontré una perla! ¡Yo una caracola! ¡Yo encontré una anguila! ¡Van a quedar duros como caracola cuando vean mi castillo! El mío es el mejor castillo que podrán encontrar en Algamar. Ok, Polly. Ahora sí, tenemos que ir por el Pokéit verde. No puedo creer lo fabulosos que son los caballitos del mar. Verdaderos hipocampeones. Y Pierce, ibas montándolo a toda velocidad. Digo, antes de que te cayeras, obvio. No soy un vaquero submarino. ¿Y qué? Cuando vuelva a nuestro mundo, me va a ir mucho mejor en la clase de animación. Vamos a ir por el Pokéit verde mañana, ¿verdad? Supongo que es lo mejor. ¿Qué puede haber en la universidad que sea mejor que estar aquí conmigo? Hay muchas cosas más para hacer juntos. ¡Ah! Las veo en la cena. ¿No quieres volver a tu mundo, Polly? ¡Claro que quiero! Pero si solo transcurren unos segundos en nuestro mundo, no tiene nada de malo pasar algunos días más aquí divirtiéndonos juntos, ¿verdad? Supongo que no. Bueno, te veo en la cena. Solo hasta que esté lista para despedirme de Pierce. Gracias, señor Crustáceo. ¡Listo! Como nuevo. ¿Y ahora? ¡Poder del medallón a la cama! ¡Poder de transporte cama! Ah, ¿ir a la cama? ¡Wow! ¡Wow! No creí que fuera tan fácil. ¡Ir al escritorio! Ah, ¿quién es? Yo, Monroe. ¿Lista para la cena? Hay pastel de esponja marina. ¡Ya voy! ¡Pierce, a cenar! ¡Pierce, ven hermanito! ¡Hay un batido llamándote! ¡Polly, mira esto! ¡Polly, me fui a recuperar el pocket verde de la corona para poder volver a casa. Tu hermano sireno, Pierce. ¡Pero es de noche! ¡No puede salir del campo de energía! ¿Y si lo ataca el ejército de tiburones cazadores? ¡Tiburones! ¡Tiburones!